¡Ay sí, querida Gaby! Yo voy a arrancar de inmediato con un artista que durante este año, y ya bueno, yo quiero, yo necesito saber si él ya tiene como los mismos tres años que está liderando en Spotify así, con esta popularidad, ¿verdad? Totalmente. Son los mismos tres. Desde el 2016, yo creo que él está súper fuerte. Bueno, este artista, estoy haciendo referencia a Bad Bunny, quien ayer es reconocido por Spotify por ser el artista más escuchado de esa plataforma durante tres años consecutivos. ¿Adivinen lo que sucedió? Spotify creó un video donde él tenía interacciones vía llamada telefónica, y una de esas llamadas traía una pregunta. La pregunta era la siguiente, si de ti se hiciese una película, ¿quién te gustaría que te interpretara? La respuesta fue sorprendente, porque en primer lugar, él dice Leonardo DiCaprio, en segundo lugar, aquel actor que conocemos como La Roca, porque su nombre es bastante complicado, pero en tercer lugar, él menciona a un dominicano. ¿A quién? Y es de la casa, de grupo de medios telemicro. Él dice, oh, boca de piano. ¡Oh, my God! Así es. Así que en el pensamiento, en el top of mind, como dicen los americanos, de un buen actor de Bad Bunny, está nuestro querido Fausto Mata. Me da a entender que él siempre ha estado en sintonía con esta casa, con un grupo de medios telemicro, y es por eso que cuando le hacen la pregunta, le llega de inmediato boca de piano. Ahora, yo lo que no sé, ¿cómo se arreglaría la parte del parecido? Bueno, no sé, se supone que los actores, su instrumento es el cuerpo, ¿verdad? Sí. Y se pueden desdoblar. Pero boca de piano, ¿no es que se parezca mucho a Bad Bunny? No, en verdad no se parece, pero si él exige que dentro de las personas que pueden interpretarlo, es Fausto Mata. Ni la Roca tampoco. Ni la Roca, ni Leonardo DiCaprio. Ni Leonardo DiCaprio. Tampoco, exacto. Está dentro de sus opciones. Fausto Mata, a mí me parece maravilloso, y yo sé que él llevaría ese papel con mucha responsabilidad, como lo ha hecho con otros en nuestro querido boca de piano. Así mismo, pero qué bueno que se haya mencionado el nombre de un dominicano. Entre los actores y también con esos dos grandes al lado. Y que Bad Bunny siempre tiene presente a RD. Cambiando de información, señores, no sé si puede decir un artista para mencionar a Honguito. Ay, Gabriela, pasamos de Leonardo a Honguito. Leonardo DiCaprio y Honguito, no. Ayer, pues, se iba de viaje para Colombia. Así mismo, recuerden que para visitar el hermoso país de Colombia, que amo, me encanta, solamente se necesita tener un pasaporte vigente. No, los dominicanos no debemos o no necesitamos tener visa. Pues, él se encontraba en el aeropuerto internacional de las Américas, donde se iba a dirigir para Colombia, y ahí fue detenido, señores. Los retuvieron en la República Dominicana. Recuerden que este estaba siendo investigado por el tema de un accidente, donde murió un nacional haitiano. Y pretendía en este momento irse del país. Pues, ahora mismo se encuentra apresado en la casa del conductor. Me imagino que esto se percibía como si fuese para irse, para huir de la justicia. Había un impedimento de salida en RD debido a todo el proceso que estaba teniendo y una idea más descabellada irse de República Dominicana en un momento donde tiene que cumplir con la justicia, porque todavía se está en investigación este caso. Recordemos que nuestro querido Honguito tiene varias vidas judiciales y cuando uno piensa que verdaderamente ya va a ser apresado por alguna situación, él vuelve a salir. Así que no nos sorprenda nada en los próximos días. Ojalá por este caso y otros que tenga pendiente con la justicia, debidamente se lleve todo como tiene que ser. Y esperamos que Honguito aprenda las lecciones que la vida le ha ido mostrando en su corta vida, porque es un muchacho verdaderamente muy joven. Y otro, señores, ayer era el Día de los Apresados. ¿Qué pasó? Que también, pues lamentablemente o afortunadamente, me imagino yo, por aquellas personas que él le debe dinero, fue apresado, fue Wilkins García, mejor conocido como Toma tu mantequilla, mami, toma tu mantequilla. Ayer estaba circulando en las redes sociales que él estaba siendo buscado por la Policía Nacional. Como bien sabemos, él es bastante osado y decidió aparecerse con un séquito justo al frente del Palacio de la Policía Nacional para aclarar que a él nadie lo estaba buscando. Y efectivamente, ¿qué ocurrió? Lo apresaron y esto se debe a que él tiene una deuda con más de 600 personas de 25, 125 millones de pesos y por esto está siendo investigado. Así que yo me imagino que aquellas personas a las cuales este señor mantequilla le debe, deben de estar muy felices en el día de hoy. Claro, porque por lo menos ya se está haciendo justicia después de tantas denuncias, ya mantequilla se encuentra tras las rejas. Veremos cuánto dura esto, qué pasa, si siguen insistiendo las denuncias. Ay, Dios mío, si él no estaba apresado todavía y fue por decisión propia que fue a la policía y ahí fue que lo agarraron, no sé, seguro poco tiempo. ¿Y sabe cuánto será la manutención de Kim Kardashian por los niños? No. 200 mil dólares. Nos va a dar una pocosada nuestro coordinador, pero... Ok, hasta mañana, señores. ¡Gracias!